la primera vez que escuché faltan cinco para las doce fue entre como muchos cohetes matasuegras sudor y tumbarranchos y siendo honesto me daba algo de miedo a eso de los seis siete años por el simple hecho de cómo empezaba con esa intro tan extraña para mis oídos vírgenes dos primeros golpes de campanas acompañadas al tercero por la reconocida y para mí misteriosa melodía instrumental el tema cinco para las doce era en un principio el título de la cara a seis del disco lp el gallo pelón del año del 63 una composición del mirandino oscualdo ropeza de quien se dice la compuso en una manera de queja hacia un compañero suyo el cual le decía que no tenía tiempo con todos sus trabajos y compromisos en las fechas decembrinas para ir a visitar a su madre en respuesta a eso él escribió los versos que luego interpretaría el paraguanero néstor sabarse quien con su voz potente pero melancólica a la vez la cantó con el conjunto de los hermanos oropesa solo tres años después la canción ya era un hit radial en toda venezuela en el 80 los dos la volverían a tocar en el disco ahora sí faltan cinco para las 12 y tiempo después más específico en el año de 1990 oropesa le cedió los derechos al barranquillero aníbal velásquez quien le despojó del toque melancólico del que a ese entonces era vals y lo convirtió en un ritmo bailable para todo el mundo de esa forma han surgido más y más versiones de aquel tema lanzado en octubre del 63 algunas muy caribeñas algunas muy actuales algunas muy reinterpretales algunas muy algunas muy con el paso de los años se convirtió en el himno de las fiestas de fin de año que ha marcado la región latinoamericana desde hace más de 50 años y ha sido de nuevo versionada por varios autores en diferentes estilos cada quien concreto a su región del país hispano al que pertenecen esta canción ha sido versionada a tal punto de que es la canción villancico venezolana más versionada de la historia y es por eso que te gusta o no esta canción nunca morirá si prestaste atención te diste cuenta que dije que la primera vez que escuché este tema me dio miedo bueno te mentí todavía me causa algo esta canción y es algo que que no me podría explicar si no la analizaba por eso ahora vamos a volver a descubrir desengranar y desanalizar la versión que considero como la mejor y más tarde te explicaré el porqué la canción es un folclor en ritmo de aguinaldo en 5 por 8 y versionada hasta más no poder y se encuentra en la tonalidad de la menor con la cual juega con la séptima de varios acordes en específico con el primero y el quinto grado o sea con la y mi un dato curioso que muchos no saben es que la famosa introducción de las campanas en realidad no fue grabada con campanas el sonido al inicio de la canción se obtuvo utilizando botellas de vidrio repletas de agua a distintos niveles según ha dado testimonio aníbal abreu ex director musical de rk victor quien comentó que al momento de grabar la canción no tenían con que hacer el sonido de las campanas el famoso repique no se sabe a ciencia cierta si se realizó con las mismas botellas o con una marimba pues este tipo de timbre estaría más acorde que el de un xilófono lo que si se sabe es que hace un juego espectacular con las notas agudas de la tonalidad que encajan a la perfección con el sonido de las campanas vamos a comprobar que tan bien podría sonar esto la melodía que acompaña la canción en todo momento va a ser la siguiente y la voy a tocar con un saludo para que vean la melodía como corresponde eso sería como tal la melodía sin embargo también hay otra forma de tocarla que yo interpreto como una marimba entonces volviendo a repetir esto sería este tema fue tocado con un 4 que hace los debidos acordes de paso que resalta a las frases como la alegría del año nuevo viene ya también una linda viejecita que me espera y claro faltan 5 palas 12 el año va a terminar y el bajo en su lugar hace un fondo concreto que resalta a los demás instrumentos algo que pasa si eres músico te habrá dado cuenta de que si tocas con tu instrumento bien afinado en ocasiones no te estaría sonando tal cual la original esto es debido a que en esta época no existían los afinadores estándar como tal por eso era de esperarse que a veces las canciones y las tonalidades tuvieran algunas diferencias de semitonos y un ejemplo claro de esto es en la Grace Juliana de 1968 y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral el saladillo lentona algo interesante es que en esta versión del segundo 7 al 9 si escuchas repetidamente y muy metódicamente podrás escuchar un micro error que cometió el músico durante la grabación pero que sin querer queriendo solo le dio más color al famoso himno que se volvería después la letra de la canción es también un gran conjunto de elementos que se explican muy bien por si solos esta refleja la fe en las campanas de la iglesia están sonando la solidaridad está en los abrazos se confunden sin cesar y el amor que se expresa en una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad se ha comentado con respecto a la canción sobre el por qué la terminan el coro femenino y no Néstor y para responderte esto debemos volver a escuchar la segunda estrofa con atención interpretativa me perdonan que me vaya de la fiesta pero hay algo que jamás podré dejar una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad el cantante sabe que debe irse pues ya está próximo a la hora pero no se va sin antes dejar en claro por qué en la siguiente frase el famoso coro recordado dice el año va a terminar me voy a abrazar a mi mamá en tiempos anteriores cuando se celebraban las misas bautizos o bodas las campanas eran tocadas dos veces una para avisar al pueblo que era momento de ir y la segunda vez era para decir que ya consumado el momento podían irse en paz celebrar o volver a sus hogares es por eso que la canción empieza con las campanas pues anuncia que ha llegado algo el año viejo y es tocada como protagonista una última vez para decirnos que el protagonista ya se fue a buscar a su mamá y nos deja a nosotros libres de irnos o quedarnos pero dejándonos saber algo muy en claro y es que la hora ya ha llegado en conclusión a esto la letra está cargada de un fuerte sentimentalismo que clama por la unidad familiar las bondades o tristezas vividas en este año así como el recuerdo de aquel ausente que hoy en día muchos quisiéramos abrazar una vez más ya sea una tía un amigo o una madre porque al final su mensaje es que las familias se congreguen al terminar la navidad para despedir un año y recibir otro sin falsas modestias y en calor humano y esto lo podrán escuchar de la voz del mismo Zabarse todos los diciembre tengo 47 años recibiendo llamadas de estaciones de radio de toda Latinoamérica hasta de España recibe también eso fue y sigue siendo un éxito todos los años me llaman para entrevistarme nuevamente lo respecto a esa canción esa canción yo no sabía por qué me decían a mí una canción tan triste de la navidad yo no sabía por qué me lo decían porque la canción dice me perdonan que me vaya de la fiesta pero hay algo que jamás podré olvidar una linda viejecita que me espera en las noches de una eterna navidad claro el que corría a su casa tenía a su madre vida pero había muchos que tenían a su madre muerta y les quedaba en el diciembre esa melancolía de la canción entonces cuando llegó el momento en que mamá murió y llegó el diciembre y yo escuché la canción entonces fue que me di cuenta real de cuál era la nostalgia y el sentimiento que esa canción producía a los demás entonces todos los años cuando yo escucho esa canción me recuerdo de ese momento muchas personas me hicieron eso y la canción que el año viejo se va la alegría del año el nuevo viene ya los abrazos se confunden sin cesar las campanas de la iglesia están sonando Gracias por ver el video.